Por la simetría que acabamos de explicar, es muy eficiente, según estos dos artículos, David Encardo 87 y Zacoya 94, es un modelo muy eficiente cuando no utilizamos una normal como función de distribución, perfecto, tenemos una cosa resuelta, y aparte, corrige el efecto de los valores extremos. Por ejemplo, si tenéis una media, uno de los problemas tradicionales de la media, no sé si lo he explicado en estadística, es que queda muy afectado por los valores extremos. Ejemplo típico que ponía mi profesor. El dilema del pollo. ¿Estáis viendo supervivientes? No. Bueno, desde aquí un saludo a Telecinco, yo sí que lo sigo. Supervivientes, a ver, el gran problema va a ser la comida, que es el problema de cada edición, pues el dilema del pollo. Es decir, tú tienes una isla, tienes dos habitantes, y uno tiene un pollo. La media, que es un pollo dividido de dos habitantes, cada uno tiene medio pollo. ¿Cuál es la realidad? Uno se da un festín y el otro se muere del hambre. Esta es la realidad, ¿vale? Un valor extremo lo tiene todo, uno no tiene nada. La media dice, los dos están felices cuando, al cabo de dos años, uno va a matar al otro porque tiene guardado la del pollo. Y las supervivientes, aunque se lo resumen, sonido en foros porque va a haber algún conflicto de comida seguro. El cámara le pasa manzanas a no sé qué. ¿Vale? Esto va a pasar. Pues esos valores extremos distorsionan la estimación de la ecuación. Y se corrige bastante al utilizar valor absoluto. Bueno, pues a partir de ahora vamos a poner ejemplos. Y antes de eso vamos a ver esta alfa, esta beta, esta todo, vamos a ver qué significa. Bueno, gracias sobre todo a Alexander 2.9, una mujer, Carol Lackley-Alexander, nos dio unas pautas para interpretar los valores de los coeficientes. ¿Vale? Primero es alfa, que lo que te mide es el impacto de las noticias, ¿eh? El impacto de la noticia anterior, el periodo anterior, en el título. Cuando alfa es realmente elevada, por encima de 0.1, entonces la varianza condicionada es muy sensible a eventos del mercado. ¿Vale? A más alfa, más efecto de lo que me digan en ese momento. El coeficiente beta te mide la propia memoria que tiene la serie temporal, ¿vale? Es decir, la memoria que tiene la volatilidad respecto a su propio retardo. Entonces cuando es elevada, por encima de 0.9, se necesitan muchos periodos para que la volatilidad se estabilice. ¿Vale? Sobre todo, por ejemplo, detrás de una crisis o de algún escándalo, hay títulos, sucede algo y se vuelven muy volátiles y necesitan muchos periodos para volver a niveles normales. Tau, como ya he dicho, pues captura el comportamiento asimétrico de la volatilidad. ¿Vale? Aquí hemos puesto el baremo por encima de 0.5 para considerarlo elevado, pero lo podríamos poner bastante más bajo. Es un aumento extra de alfa. ¿Vale? Sí. Peso de las colas nos mide la cortosis. Cuanto menor es el valor, la cortosis de esa distribución es más elevada, haciendo más probable la aparición de grandes sorpresas, es decir, movimientos extremos. ¿Vale? De cualquiera es que no, tanto positivos y negativos, porque nuestra función de distribución es simétrica, lo que genera los valores extremos. Y después, los coeficientes del modelo permiten captar una persistencia que nos lleva a calcular la volatilidad independiente del tiempo, sigma sub i. Es el nivel natural de volatilidad de la serie temporal financiera. La misma idea que hay tras calcular la varianza del periodo, es esta. Es decir, la calculamos pero de otro método, que en principio no está influida por el paso del tiempo. ¿Vale? Cuanto mayor sea sigma sub i, más incertidumbre tiene el activo. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra y vamos a volver atrás en el tiempo. Y señores del 29, a ver, este modelo que nos dice para el Dow Jones en el periodo 24-28. Vamos a ver lo que teníamos. Un alfa baja, menos de 0,1 o 0,07. Nada. ¿Impacto de las noticias? Un poquito. ¿Beta? Pasa un poquillo el umbral, 0,90, no tiene mucha memoria. Lo normal son 0,95, 0,94, algo así. ¿Efecto asimétrico? No tengo. Traslademos esto a palabras más llanas. Tengo un mercado que le da igual las noticias que se generan, es muy poco sensible, que tiene muy poca memoria, o sea, la volatilidad se estabiliza rápidamente, y aparte no tiene efecto asimétrico. Si el mercado refleja el comportamiento de los inversores, me está diciendo que los inversores eran insensibles a lo que venían fuera del mercado. Basaban de todo. Sube, sube, compra, compra, dale caña, dale calor, el dinero del banco no sirve de nada, está diciendo esto. Pero miremos esto de aquí. El peso de las colas. Esto es una GED, por lo tanto, cuando esto vale 2, es una distribución normal. Tenemos un número pequeño, cuanto más pequeño, más peso de las colas. Por lo tanto, este no treta nos está diciendo que podían suceder movimientos de carácter extremo, tanto positivos como negativos. Seguramente, en este periodo, pues, como es alcista, pues serían positivos. Genial. Me dan igual las noticias y lo que se genera. Probablemente sea positivo, bienvenido sea. En realidad, otro robot del mercado. Un angelito que sube hasta el cielo, contento, ojos vidriosos, porque seguramente estará llorando de alegría. Hasta que parece ser que, mira, algo cambió y después de este periodo alcista, llegamos al siguiente periodo, 29,33. ¡Ay Dios! A ver lo que nos dicen los números. Esto ya se acerca a 0,1. Ha subido. Parece ser que ya son más sensibles, que lo que venga de fuera les empieza a interesar más. Beta, más o menos, igual, un poquito más grande. Pero mirad aquí. Efecto asimétrico. Del pasar absolutamente a tener un 0,60. ¡Ostras! Parece ser que los inversores tienen la mala costumbre de aprender. Y que además, parece ser que se asustan. Y a partir de ese momento, cuando hay una noticia negativa que genera un descenso en la cotización, se asustan. Cuidado que se repite. Claro, nadie quiere ni perder dinero, ni acabar de mendigo. La volatilidad, la estructura de la incertidumbre del mercado ha cambiado completamente. Y además, el parámetro que nos mide el peso de las colas ha bajado. De serlo de 1,30 a 1,21. Tenemos más probabilidad de que sucedan noticias de carácter extremo. Si además, tenemos un mercado bajista, los movimientos que pueden haber serán generados por innovaciones de carácter negativo. Retractor Robot, el mismo angelito. Es que me gusta mucho el cambio. Una tormentilla, un rayo mojado, las alas se la han mojado. Está por todo lo de pegarse. Un porro contra el suelo que no lo tiene claro. ¿Vale? Vamos a aplicarlo a más sitios. ¿Vale? Antes de esto. ¿Vale? Esto es un gráfico de volatilidad. ¿Vale? Finalmente, hasta el 33. Fijaos. Un analista financiero de antes del 87, antes de los modelos GARCH, hubiera trazado una línea de riesgo constante. ¿Vale? Que no hubiera cambiado en el periodo. Ahora, a partir de estas ecuaciones que se ha puesto en la pizarra, que hemos visto también las transparencias. Esto ya se puede mover. En momentos, sube, baja, y que cuando hay una puntita, hay más puntitas que le siguen. Esto quiere decir que se está agrupando. El clustering de volatilidad que habéis visto en alguna página web o en algún libro. Vamos a lo interesante. Aquí más o menos tenemos el 28. Fijaos que hay una tendencia ligeramente ascendente. Y los piquitos, que aquí están más distribuidos, están más juntitos. O sea, el mercado ya estaba dando señales de que algo podía pasar. Hasta que llego aquí y tengo esta simpática punta, que es el 29. Vamos a ver aquí el 29. Bueno, claro, volatilidad máxima. Y a partir de aquí, la estructura del mercado cambia. El patrón que vemos anteriormente ya no existe. Los inversores se comportan de forma diferente. Por lo tanto, ya la tenemos liada. Un mercado muy incierto. Gente que sobre reacciona a las noticias negativas. ¿Qué hace eso? Un mercado poco atractivo. Un mercado que no se estable. ¿Alguien invertiría en un mercado que está pegando bandazos del 20%? El Bitcoin, una de las cosas que tiene es que da unos bandazos tremendos de cotización. Unos lo ven como un humano refugio, otros alaban sus propiedades, que si no está controlado, que si es antiflexionario por no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero si no es la cotización, es un activo que tiene unos cambios que te pueden asustar. Te pueden asustar realmente. Lo que piden inversores serán nosotros en una divisa. Pediremos que la divisa más o menos sea estable. Un valor de forma paulatina. Una divisa. Se caracteriza en mercados financieros por eso. La gente está espantada. Vamos a ver casos interesantes. Vamos a repetir un modelo en otros escenarios. Mercados emergentes. Mercado chino, por ejemplo. Se divide mercado A, mercado B. Mercado A para nacionales chinos, ciudadanos chinos y mercado B para extranjeros. Mercado Chino, por ejemplo. Gracias por ver el video.